La semana pasada la Dirección Territorial de Salud de Caldas adquirió 8.665 pruebas rápidas o pruebas de antígeno que van a fortalecer toda esta estrategia que se denomina PRAS. Vamos a fortalecer a nuestra red hospitalaria, a todas nuestras heces, también a la red hospitalaria de Manizales, pública y privada, les vamos a distribuir para ayudarles en este diagnóstico oportuno y necesario para poder tener un diagnóstico rápido de las personas que tienen el COVID y que necesitamos aislar para que no sea un foco de diseminación o contaminación de la COVID-19. Permiten en un tiempo de una o dos horas tener el resultado, si es positivo o no, una persona que sea sospechosa. Eso da una gran ventaja porque se decide rápidamente, inmediatamente, qué hacer con esta persona, aislarla o definitivamente no tiene la enfermedad. En este momento es muy importante, a mayor número de pruebas, mayor posibilidad de detectar esos casos positivos que están por ahí deambulando y que desconocen que tienen su condición de infectado. Entonces necesitamos con esta estrategia para identificarlos, aislarlos y poder de esta manera mitigar los efectos de la pandemia.